Hoy Intentando separar Lo bueno y lo que está mal En el punto en que distancia La razón del corazón Y me queda esta ilusión Despierta Cierro los ojos, no hay otro amor Quiero encontrarte, quiero encontrarme En tus ojos Siento la espera, ya no hay manera No queda tiempo Y aún queda fuego en el fondo Una señal Busco y no puedo encontrar Solo quisiera escuchar Al menos una señal Una señal Sueño y no puedo alcanzar Solo quisiera entender Tan solo una señal Música Música Hoy, discutiendo al porvenir, sin llorar ni sonreír En la línea que limita el silencio de la voz Hay tormenta, hay confusión, apenas Cierro los ojos, no hay otro modo Quiero encontrarte, quiero encontrarme en tus ojos Siento la espera, ya no hay manera No queda tiempo y aún queda fuego en el fondo Una señal, busco y no puedo encontrar Solo quisiera escuchar, al menos una señal Una señal, sueño y no puedo alcanzar Solo quisiera entender, tan solo una señal Tan solo una señal Tan solo una señal Tan solo una señal Tan solo una señal